¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Ya se sienten las fiestas patrias bien, súper genial, delicioso. ¿Por qué vamos a estar comiendo pozole, los tacos al pastor, el tequila? ¿Por qué no? Pero obviamente tiene que ser todo con moderación. Recordemos que estamos en pandemia, chicos, así que cuiden muchísimo todo lo que hagan en estos días. Y nosotros aquí estamos trabajando, trayendo la mejor información para todos ustedes. Información de entretenimiento y muchas tendencias que están sonando en este momento. Así que, ¿de qué hemos de hablar? Yo soy Cecilia Montejo de Reporteando y les traemos las notas del día. Apple presenta el nuevo iPhone 13 y otros productos más que ya están a la vuelta de la esquina. Estos fueron los mejores momentos del MTV Music Awards 2021. Ganadores y mucho más. Looks impactantes y más en la alfombra roja del Mid Gala 2021. Impresionantes, ¿no? Sin tiempo para morir. Será la película más larga de la franquicia de James Bond. Todo esto y más a continuación. Ahora sí, chicos, preparen su dinero, su bolsillo, ahorren, saquen los ahorros literalmente del cochinito. Porque ha llegado el nuevo iPhone 13 y más productos de Apple. El próximo 24 de septiembre será el lanzamiento global para el nuevo iPhone 13. Esa nueva generación, como la llama Apple, toma protagonismo la reducción del notch, siendo un 20% menor respecto al modelo anterior. La pantalla de este nuevo modelo permitirá alcanzar picos de 1200 nits al utilizar contenidos HDR. Porque déjenme decir, chicos, mientras más HDR tengan, no me crean, pero por lo que he visto cuando juego videojuegos y cosas demás, se ve el mejor y con más alta definición. Pero síguenos y no olvides compartir este video para enterarte de más. Mientras que el CPU será un 50% más rápida que el de la competencia, lo que mejorará el procesamiento de videos, fotos y el uso de varias aplicaciones al mismo tiempo, sobre todo las aplicaciones de edición, que a nosotros que somos fanáticos de la edición y de los videos, pues obviamente nos va a servir muchísimo. Se dice que la cámara ha sido la protagonista, ya que tiene el modo cinematográfico que permitirá al smartphone detectar los puntos disponibles de enfoque, lo que hace que sea en tiempo real y permitirá estar a la altura. Hasta ahora, Apple es de los primeros en ofrecer algo como esto. Obviamente, los que somos fanáticos del video, de la cinematografía, de la edición y todo, estamos muy emocionados con todo el contenido que está trayendo Apple y seguramente tú también. Pero si te gusta muchísimo todo lo que Apple está trayendo, pero sobre todo las noticias que te traemos de tendencia, no olvides darle like al video y compartirlo con tus amigos. Y pues, continuemos. En cuanto a los modelos Premium Trenad, tendrán algunas características exclusivas, ya que la pantalla del iPhone 13 Pro y Pro Max contarán con la famosa y esperada tasa de refresco de 120 Hz. Apple ya ha desarrollado una tecnología para que el móvil reduzca o acelere la velocidad de la pantalla para ahorrar energía, porque qué bárbaro el hecho de estar con tu iPhone. Yo utilizo iPhone y me encanta mucho mi teléfono, pero sí me desespera bastante y creo que muchos de ustedes cuando la batería se nos gasta a la hora, lo cual esperemos que iPhone esté haciendo todo lo mejor. Apple, por favor. Pero déjame decirte que sí, que van a subirle dos niveles más a la batería para que pueda funcionar y tenga mejor rendimiento. Así que muchas gracias, iPhone. Por lo tanto, el iPhone 13 y iPhone 13 mini tendrán un costo de 809 y 909 euros, pero en el caso de los modelos Premium y iPhone Pro tendrán un costo de 1,159 euros, que son 999 dólares. Pero déjame decirte, para que más o menos hagamos las mismas cuentas y todo, para que más o menos vayas ahorrando, vendrían siendo casi 42 mil pesos mexicanos, lo cual sentí varios corazones rompiéndose en este momento, porque sí está un poco elevado el precio, pero también va a estar variando dependiendo de la capacidad que tenga. Por ejemplo, hay uno que va a estar como en 25 mil, otro que va a estar en 33 mil, así como siempre conocemos los iPhone que va variando, pues va variando de precio. Pero bueno, tenemos que ahorrar, chicos, para tener lo mejor de lo mejor. Por otro lado, Apple presentó su nueva serie de Apple Watch, Series 7 con pantalla ancha. Este nuevo reloj tiene una pantalla que es 20% más grande que la Series 6, puede mostrar más del 50% del texto, y también tiene un teclado completo para escribir mensajes de texto, o sea que el futuro es ahora, viejo. Imagínate, vas a estar así tecleando con tu teléfono y estás con tu Apple Watch. Perdónenme, es que tanta tecnología me está abrumando ahorita, porque la verdad está impresionante. Este Apple Watch Series 7 tendrá un costo inicial de 399 dólares, casi casi a la par con el iPhone, pero valdría la pena tenerlo, y estará disponible hasta finales de este otoño. Por otro lado, también presentó sus nuevos iPad y iPad Mini 5G, donde el iPad cuenta con un potente chip A13 y un rendimiento de hasta un 20% más rápido, según Apple, del cual su costo será de 329 dólares. por favor, Apple, Apple, piensa en nosotros, por favor, porque de verdad amamos sus productos, pero por favor, basta, una mochadita o algo así. Mientras que el iPad Mini de 8.3 vendrá con pequeños biseles, pantalla Liquid Retin de Apple, y tendrá un costo de 499 dólares. Perdón chicos, pero siempre que escucho el precio, sí me rompe corazón, pero hay que seguir apoyándonos, hay que, por favor, Apple, apoyanos, y por favor, ahorren, porque vale la pena tenerlo. Sobre todo si eres amante de la cinematografía, de filmar, de grabar todo, con tu iPhone, vas a tener todo lo necesario para poder grabar películas, sin la necesidad de tener un equipo de cine, lo cual suena muy cool, muy bien, ya que hay muchos videos que se han grabado, videos musicales sobre todo, que se han grabado con el iPhone, como por ejemplo, hay un video de Serena Gómez, que me encanta muchísimo, que está grabado con puros iPhone, o sea, pusieron todos los iPhone alrededor, o sea, es un iPhone pasado, obviamente, pusieron todos los iPhone alrededor, y el video está, pero de re chupete. Y bueno, chicos, yo sé que amas tanto Apple, así como nosotros, así que, platícame aquí en los comentarios, qué opinas acerca del nuevo modelo, sobre todo, de que varían, sobre todo, en las cámaras de video que tiene, porque el iPhone 13, tiene solamente dos cámaras, en la parte trasera, y el Pro, ya tiene las tres, solamente que varía un poco, en la ubicación de cada uno, pero, vale la pena conocer tu opinión, porque tu opinión, es sumamente importante para nosotros. Recuerda, que puedes seguirnos, en nuestras redes sociales, que aparecen aquí abajo, como TDC México, nos encuentras en Instagram, en Facebook, y sobre todo, en YouTube. Recuerda que yo soy Cecilia Motejo, de Reporteando, y nos vemos en la próxima. Bye. Hola, soy Cecilia Motejo, de Reporteando, donde te traeremos, la información, más divertida, y entretenida, del momento. Compartimos, buenas historias, sonríe y disfruta, de un contenido, muy divertido. Déjanos tus comentarios, en TDC México. Síguenos otra vez, de TDC México, y únete a nuestra comunidad. ¿Te gusta mucho la música? ¿Te estresó tanto, que el 2020, no hubieran premios? No te preocupes, porque, estos fueron los mejores momentos, del MTV Music Award 2021, ganadores, y mucho más. Este domingo, se llevan a cabo, los MTV Music Awards, en 2021, en el Barclay Center, de Nueva York. Artistas como, Doja Cat, Olivia Rodrigo, Justin Bieber, Lil Nas, ex Cassie, Moose Graves, y más, se galardonaron, en esta, increíble noche, de este evento, musical. Creo que he estado, en una piedra, todo ese tiempo, porque la mayoría, de los que están, ahorita, en este video, no los conozco muy bien, pero vale la pena, saber un poco más de ellos, porque, déjenme decirles, que la música, que sacaron, para este evento, está, pero, fenomenal, y por eso, los han premiado. Entre los galardones, de las categorías, tenemos, a Lil Nas, al mejor video, del año, Olivia Rodrigo, quien después, de ganar, canción del año, ahora, se lleva, el reconocimiento, artista, mejor artista, nuevo, Mashing Gun, y Blackbeard, como mejor alternativo, por My Ex Best Friend, mientras que, Doya Kat, y Sa, se llevaron, el premio, a la mejor colaboración, gracias a Kiss Me More, un mega éxito, que se sacó, como primer sencillo, de su tercer álbum, Planet Hair. Yo sé, que tú amas, muchísimo la música, y obviamente, esta información, y más, la vas a poder tener, a quien te desea, así que, no olvides darle like, y compartirlo. No podía faltar, nuestro queridísimo, Justin Bieber, como artista del año, con el álbum, de Justice, y como mejor video, junto a Daniel Cesar, y Gipión, con su tema, Piches, de verdad, que este chico, dio mucho de que hablar, ganando estas, dos, categorías, porque, seamos sinceros, realmente, Justin Bieber, ha sacado, y ya, puede ser que el amor, haya hecho, que haya tenido, estas canciones, o sea, la inspiración, su esposa, Hailey Bieber, ha hecho muchísimo, por Justin Bieber, así que, la verdad, las canciones, que ha sacado últimamente, han sido fenomenales, no hay una canción, que no escuches en tu mente, y digas, Justin Bieber, es lo máximo, pero, en canción del año, gana Olivia Rodrigo, por su tema, Driver's License, quien compartió, unas bonitas palabras, al público, decir lo que piensas, y compartir tu corazón, son las cosas, más hermosas del mundo, dijo, tras recibir su galardón, porque recordemos, que Olivia Rodrigo, sacó, su nuevo álbum, inspirado, en las canciones, de nosotros, en el año 2006, incluso, hubo ahí, un problemita, que posteriormente, te vamos a platicar, la cual tuvo, con el grupo musical, para amor, así que no te preocupes, que al ratito, vamos con ello, y para los fanáticas, del K-pop, que creen, BTS, ganó al mejor video, de K-pop, grupo del año, increíble, esos chicos, están con todo, los fans, están súper emocionados, ver cómo han evolucionado, y cómo han tratado, la industria musical, sobre todo, que decidieron, no solamente, estar en su país, sino, adentrarse, a todos los mundos, que todos los países, demás, Estados Unidos, México, sus fanáticas, están súper emocionados, y nos da mucho gusto, ver cómo ellos, están dando todo, por sus fans, y para dar a conocer, su música, a todo el mundo, muchas felicidades, a los ganadores, de verdad, que fue, un evento, sumamente maravilloso, pero no todo, queda aquí, pues las presentaciones, fueron excelentes, un ejemplo de ello, fue la presentación, de Doja Cat, que cantó, con una silla, en la cabeza, con un nuevo, con un nuevo, chicos, pero, también, se hicieron, presentes, en el escenario, Foo Fighter, para todos los, que son fanáticos, del rock, haciendo tremendo, número, interpretado, interpretando, perdón, Everlong, mientras que, Shawn Mendes, papacito, gritó, con su famosa canción, Summer of Love, que por si no lo saben, esta canción, fue nominada, a canción del verano, y horas más tarde, Camila Cabello, brilló, como no, tienen idea, con su interpretación, de su sencillo, Don Go Jet, que, repito chicos, Don Go Jet, Don Go Jet, se llama la canción, tema que se estrenó, apenas, en el mes de julio, y déjenme decirles, que Camila Cabello, ha tenido, muchísima, buena vibra, pero sobre todo, si no han visto el video musical, y no han visto la interpretación, de ella, cantando en los MTV Music Awards, no sabes de lo que te pierdes, porque de verdad, lo hace con tanto pasión, con tanto amor, porque recordemos, que este video musical, y esta canción, está inspirada, en Latinoamérica, pero sobre todo, en México, porque Camila Cabello, su padre, es mexicano, y obviamente, todo ese amor, que tiene por nuestro país, lo sacó, a relucir, a través, de esta preciosísima canción, que no te puedes perder, y obviamente, no podía faltar, Ed Chardin, sobre el escenario, ni Casey Musgrave, haciendo fabulosas, presentaciones, o sea, que literalmente, recordemos, que estamos en pandemia, y por lo tanto, el año pasado, no hubieron, estos eventos, que estuvieron premiando, así que tuvieron, todo este tiempo, para echarle, todas las ganas, del mundo, para sacar, buenas canciones, buenos números, y nos dimos cuenta, al momento, de verlo, en los videos, Music Awards, y, fue hermosísimo, así que, no hay palabras, para describirlo, pero ustedes, platíquenme, aquí abajo, en los comentarios, qué opinan al respecto, qué les parecieron, los números, fue impresionante, a mí, de verdad, me gustó ver mucho, a Lil Nas, han habido ahí, como que ciertas, polémicas, referentes a los videos, musicales, y todo lo que ha hecho, pero recordemos, que, es su forma de expresarse, y vale la pena, Olivia Rodrigo, tuvo problemas legales, con Paramor, porque dicen, parece ser, yo no lo sé, dicen las malas lenguas, que al parecer, se, copió, hay una palabra, específica, para decirlo, más o menos, de una de las, canciones de Paramor, de hecho, hubo consecuencia legal, al respecto, y, se solucionó, como, pues, poniendo a Paramor, en parte de los, como parte de los, escritores, de dichas canciones, así que, ustedes seguramente, saben mucho más al respecto, platícame aquí abajo, cuáles fueron tus momentos, más geniales, que viviste, acompañado de tus amigos, porque estoy segura, que te enamoraste, de todos los números, y también olvides, recordar, que puedes compartirlo, con tus amigos, este video, burlarte, de las palabras, que no supe decir, obviamente, pero sobre todo, darle like, aquí abajo, y seguirnos, en las redes sociales, que aparecen aquí, y si nos ves en YouTube, por qué no, dale en la campanita, para que te llegue, el momento, en que se suba, el video, yo soy Cecilia Montejo, de Reporteando, y nos vemos, en la próxima, bye, sin tiempo para morir, será la nueva película, más larga, de James Bond, Sin tiempo para morir, llega y guarda, un regalo, para todos los fans, de James Bond, con 163 minutos, de duración, esta película, se lleva, el primer lugar, por ser la más larga, de la franquicia, de la gente, 07, siendo 2 horas, y 43 minutos, en los que veremos, a Daniel Kresh, interpretando, por última vez, a este famoso personaje, Spectre, ha sido, una de las cintas, que ha durado muchísimo, ya que cuenta, con 148 minutos, después de ella, viene Casino Royale, con 144 minutos, Skyfall, con 143, y 007, Servicio Secreto, de su majestad, con 140, sin embargo, sin tiempo para morir, arrasado, con las demás, en tiempo récord, pero recordemos, que no han sido, las únicas películas, ya que hay varias películas, que han sobrepasado, los tres minutos, por ejemplo, está la liga de la justicia, de Zack Snyder, que dura como siete horas, la película, así que, si eres fanático, de todas las películas, y de la duración, no te preocupes, yo sé que, lo vas a disfrutar, como debe de ser, y según la producción, de este proceso, ha sido una experiencia, totalmente nueva, y extraña, tanto que el director, Cari Joji Fukunaga, dijo, lo que no he vivido, con esta, es la satisfacción, de que nadie más, vea la película, y diga, la odio, o no me gusta, eso es lo que esperas, a algunas personas, les gustará, y a otras no, pero quieres escucharlo, incluso, si no quieres escucharlo, quieres escucharlo, o sea que, fanáticos, de las películas, yo sé que te está gustando, muchísimo, esta nota, así que no olvides darle like, y compartirlo, con tus amigos, para más información, pero déjame decirles, que en esta película, nuestro querido James Bond, no estará solo, pues contará, con la presencia, de Ana de Armas, quien interpretará, a Paloma, mientras que, la Shanna Lynch, se convertirá, en Nomi, ya quedan pocas semanas, para recontrarnos, con James Bond, en su nueva película, la cual será, estrenada, en España, el primero de octubre, y esperamos, que ya no se siga, atrasando, debido al COVID, porque, si ya viste el trailer, estás ansioso, por verla, porque de verdad, vale la pena, y obviamente, si eres fanático, de las películas, así como de misterio, y de agentes secretos, pero sobre todo, un clásico, como este, que es 007, estamos seguros, que te va a encantar, y si no estás acostumbrado, a ver películas, que tarden, cierto tipo de horas, anormales, entre comillas, pues, también te podemos recomendar, algunas películas, que puedes ver, está también, el señor de los anillos, tarda muchísimo, si más no me equivoco, igual hay películas, de Harry Potter, que también tardan, la liga de la justicia, sea que Snyder, podrías empezar ahí también, para que vayas, acomodándote, y entrenándote, para estar sentado, viendo una gran película, de James Bond, pero bueno, basta de charlas, platícame acá abajo, qué opinas, estás esperando muchísimo, esta película, cuál ha sido, tu película favorita, de James Bond, y recuerda, que nosotros, estamos muy emocionados, de conocer, tu comentario, no olvides darle like, y compartirlo, con tus amigos, recuerda, que estamos, en varias plataformas, como YouTube, Facebook, e Instagram, como TDC México, y recuerda, que yo soy Sila Montejo, de Reporteando, y nos vemos, en la próxima, bye. Estamos orgullosos, de nuestras raíces, de nuestra tierra, y de nuestra gente, generamos contenido, de alta calidad, que conecta contigo, y te mantiene, en contacto, con nuestro entorno, queremos ofrecerte, un vistazo distinto, conecta con lo que te mueve, síguenos en esta aventura, TDC México, conecta contigo. Amante de la moda, looks impactantes, y más, en la alfombra roja, del Meet Gala 2021, ya extrañábamos muchísimo, muchísimo, este evento, chicos. La alfombra roja, más esperada, del mundo de la moda, reunió a varias celebridades, en este fabuloso evento, tras ser cancelado, el año pasado, por la pandemia, y este evento, vino de regreso, y triunfando, más que nunca, claro, sin dejar las normas, a un lado, técnicamente, las normas, de salud, pero sin quitar, este maravilloso momento, de glamour, de los famosos. El tema del vestuario, y del evento, fue nada más, y nada menos, que en América, un léxico, de la moda, es por ello, que los looks, se inspiraron, desde franquicias cinematográficas, hasta en Estatua de la Libertad, no literalmente, pero sí, muy bonito, los looks. Y en este evento, tuvo como coafritiones, a la estrella del pop, Billie Eilish, la famosa tenista, Naomi Osaka, junto al actor, Timothy Chalamet, y con la poeta, Amanda Gurman. Entre los looks, fabulosos, y destacados, de esta alfombra roja, estaba la hermosísima, Billie Eilish, quien sorprendió al público, por su increíble vestido, inspirado en Marilyn Monroe, y elaborado, por Oscar de la Renta, quien fue acompañada, de su hermano, Phineas O'Connell, quien vistió, un traje roco, acompañado, de una mascarilla, llena de lentejuelas. Si ustedes vieron, como se veía, Billie Eilish, y de por sí, hace poco, cambió un poco, su estilo, porque ya se sentía, más segura de sí misma, mostrando, ropas más adecuadas, a su, a su edad, porque, dejemos todo un claro, la ropa, no tiene género, y te puedes vestir, de la manera que tú quieras, porque te sientes, cómoda con ello, pero, ver a Billie Eilish, en ese vestido, fabuloso, fue, completamente, lo que necesitábamos, para este año, para cerrar, casi este año, porque la verdad, se veía, sumamente, hermosísima, y se nota, que disfrutó, muchísimo, de tener, este precioso, vestido, por otro lado, el actor, Timothy, lució, un traje, de seda blanco, de Heider Ackerman, dado a este look, fue descrito, como, pantalones, de chandal, formales, mientras, que la confetirona, Naomi Osaka, mostró, un colorido, vestido, de Louis Vuitton, y sorprendente, peinado, que dice ser guiño, a su herencia, Aitana, japonesa, Amanda Gorman, quien leyó, un poema, en la toma, de posesión, del presidente Biden, deleitó, con un vestido, de Beran Wang, y un hermoso, tocado, de cristales, ese magnífico, es representativo, a la estatua, de la libertad, el vestido, está, súper hermoso, un color azul, que de verdad, se veía, espectacular, y si tú, amas tanto la moda, y te está gustando, esta nota, sobre todo, no olvides darle like, seguirnos en la página, y compartirlo, entre los famosos, que hicieron estallar, esta pasarela, estuvo la famosa, canterán de Blondie Harry, que llevó una chaqueta, de neem, y una falda voluminosa, de estrellas, y rayas, mientras que el rapero, Neil Nax, apareció con una sorprendente, capa tipo realeza, y como ustedes pueden observar, en las fotos, y comparar un poco, vamos a poner a Billie Eilish, acá, vamos a poner aquí, al rapero, el Lil Nax, para que comparen, más o menos, en lo voluminoso, que se veía, por ejemplo, el vestido de Billie, y la comparación, del tamaño, o sea, vamos a comparar, los tamaños, porque se parecía, o sea, ¿cómo lo puedo explicar, chicos? o sea, o sea, si ellos hubieran sido pareja, imagínense, cómo hubiera sido, o sea, todo el mundo, estuviéramos explotando de amor, al verlos juntos, pero, luego, de que Lil Nas, tenía, este bonito, saco de la realeza, no crean, que va a ser lo único, que tenía puesto, no, porque, se lo quitó, y ahí, vinieron los aplausos, y la emoción, porque tenía, como una armadura, de Versace, todo, y estuve checando, la página, de la, este, diseñadora Versace, y al parecer, todo ese traje, era de oro puro, así que, imagínense, cuánto habrá pesado, pero, le quedaba tan bien, y tan ajustado, pero, eso no era todo, porque se quitó, toda la armadura, y tenía, un traje, tipo lentejuelas, pegadizo, enterizo, completamente pegado, y, Dios mío santo, se veía, pero, precioso ese hombre, y la verdad, que, lo lució, como se debería, de lucir, y uno de los looks, más comentados, de la noche, fue el de Kim Kardashian, porque la verdad, verlo, fue, algo raro, pero, déjenme explicarles, más o menos, como es, como están viendo en la foto, es un traje, directamente, todo cubierto de negro, pero, hay una explicación, al parecer, que dio, la empresaria, ya que decía, que no había necesidad, de mostrar su cara, para que la gente, supiera, quién era ella, en realidad, o sea, eso, es algo muy inteligente, y, cubrió su rostro, y cuerpo, con un traje negro, como les acabo de decir, el cual fue elaborado, e ideado, por Demna Zalia, directora creativa, de la casa de moda, Valenciaga, y, sumamente, sorprendente, aunque, sí, dudo muchísimo, cómo podía ver ella, porque, sí, es impresionante de ver, pero, la moda, así lo decidió, así que, vale la pena, y, por otra parte, la actriz de Game of Thrones, Maisie Williams, llevó un vestido, inspirado, en Matrix, que, increíblemente, ella diseñó, mientras, que la famosa, y fabulosa, mexicana, Eiza González, apareció, con un radiante, y espectacular, vestido, inspirado, en las mujeres mexicanas, de los años 50, y esa mujer, de veras, que es un, tan guapísima, hermosa, empresaria, modelo de la moda, y, sobre todo, que va inspirado, en estas fiestas patrias, porque, vale la pena, y se notaba el orgullo, con el que representaba, a nuestro país, y, algunos, no solo, se destacaron, por los fabulosos diseños, de sus vestuarios, ya que, por llevar accesorios llamativos, para acompañar sus atuendos, también fue muy válido, un ejemplo de ello, fue Frank Ocean, quien llevó un bebé, robótico, color verde, mientras, que la cantante, Grims, llevó una espada, al evento, y, estuvimos leyendo, por ahí, y si no, aquí se lo vamos a poner, chicos, al parecer, si no, corríjanme ustedes, en los comentarios, porque a veces, a mí se me pasan, mucho las cosas, agarraron como, un tipo arma, la fundieron, y la convirtieron, en la espada, para poder realizar, ese, espectacular, vestuario, y por último, pero brillando, como siempre, estuvo Rihanna, que es muchas veces, la reina, de estos eventos, y la más esperada, quien se llevó, toda la atención, usando un atuendo, inspirado, en el Papa, en 2018, recordemos, que no es la primera vez, que ella utiliza, un traje, inspirado, en la religión, pero, está muy cool, que no se copie, de lo que ya hizo, sino que se reinventa, y eso está genial, entre las únicas, que no pudieron, estar en el evento, estuvo Nicki Minaj, quien dijo, que no le, que no pudo asistir, técnicamente, porque no estaba vacunada, contra el COVID, muy mal, Nicki Minaj, porque hay que cuidarnos, muchísimo, pero, qué bonito, es lo bonito, y ver a todos, los famosos, y sobre todo, los diseñadores, que se matan, trabajando, y mostrando, todo lo cool, que tienen, para demostrar, en el mundo, de la moda, lo que sí, muchísimos fanáticos, estuvieron tristes, porque no vieron, a muchos artistas, que normalmente, siempre se lucen, en las alfombras, pero sobre todo, en este evento, de Mid Gala, como por ejemplo, Katy Perry, no estuvo, lo más probable, es que esté disfrutando, de su hijita, con Orlando Bloom, estuvo Lady Gaga, quien recordemos, que hace dos años, en el que, no el año pasado, porque estábamos, en pandemia, pero el año pasado, anterior a ese, pues, técnicamente, fue parecido, al de Lil Nas, pero, fue algo impresionante, de ver, porque recordemos, que es Lady Gaga, y Lady Gaga, puede hacer lo que quiera, así que, se le extrañó muchísimo, en este evento, Selena Gomez, tampoco estuvo ahí, así que, muchos fans, estuvieron un poco tristes, pero, no se preocupen, porque habrán, Mid Gala, más adelante, en los próximos años, y recordar, que Maluma, también estuvo ahí, y representó, un traje, tipo, inspirado, en Elvis Presley, así que, estuvo muy genial, verlo ahí, realmente, Shawn Mendes, también estuvo ahí, estuvieron varios artistas, Camila Cabello, también estuvo ahí, muy bonita, muy preciosa, así que, nos ha gustado mucho, o sea, me da mucho gusto, ver, que ahí están, también los latinos, inspirándonos, a cada paso, pero, ya voy a dejar de hablar, porque me emocionan, muchísimos, esos temas, y, te pido, por favor, que nos comentes, aquí en los comentarios, vaya la redundancia, y nos pongas, qué opinas, acerca de este evento, si te gusta la moda, quién esperabas, que asistiera, porque eso es muy importante, también, saber, pero, sobre todo, no olvides compartir, muchísimo, este video, recuerda que yo soy Sila Montejo, de Reporteando, y nos vemos, en la próxima, bye, bye,